Me asusta mirarte llegar, pues tu presencia me intimida Pierdo el aplomo si me miras, sin querer gobiernas mi vida Me alocas con tantos encantos, que adornan tu escultura al cuerpo Tu risa, tus ojos, tu pelo, llenan mi vida de contento Si, no voy a alejar, que me enamore de ti, de tus cosas Hoy, ya no soy de mi, todo te lo di, por ser tan hermosa Me asusta mirarte llegar, pues ya es seguro que me pierdo En mi ensueño y mi realidad, me siento el dueño de tus besos Me alocas con tantos encantos, que adornan tu escultura al cuerpo Tu risa, tus ojos, tu pelo, llenan mi vida de contento Si, no voy a alejar, que me enamore de ti, de tus cosas Hoy, ya no soy de mi, todo te lo di, por ser tan hermosa Hoy, ya no soy de mi, todo te lo di, por ser tan hermosa No soy de mi, todo te lo di, por ser tan hermosa